Por su parte, el llamado a consulta para la constituyente no fue del agrado de los partidos opositores. Veamos. Los partidos opositores están prevenidos ante el llamado a consulta por la constituyente. El Partido Revolucionario Democrático culpó al oficialismo de querer desviar la atención. Lo que creemos es que existe, si hay un consenso nacional, un mecanismo mucho más ágil para hacer esta convocatoria que sería, en todo caso, a través de una decisión de la Asamblea Nacional por más de dos tercios de sus miembros. Esto podría hacerse entre enero y febrero del próximo año y no tener que introducir en medio de la campaña electoral un nuevo elemento que pudiera desviar la atención de lo fundamental que es la elección de un nuevo gobierno. El presidente del partido panameñista, José Luis Varela, cree en un proceso donde sea el pueblo el que decida. Lo que para nosotros no debe ser porque la Asamblea es un ente que está muy cuestionado, con muy poca credibilidad y creemos que la mejor manera sería tras una constituyente paralela, que son personas independientes, que son las que hacen la constitución. ¿Por qué creemos que es el momento? Porque los panameños siempre nos unimos en las elecciones. Aparte que discutimos o tenemos diferencias en la campaña política, el día de las elecciones el panameño se une. Para el Rómulo Rux de Cambio Democrático sí es necesaria la constituyente, pero el momento en el que se plantea es inoportuno. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en la forma y en el tiempo en el que el presidente está haciendo este llamado a la constituyente. Así que le decimos como partido que por supuesto que todos queremos un cambio en la constitución, pero esta no es la forma, no es el momento, parece una artimaña política para tratar de perpetuarse en el poder. A un año de las elecciones del 2019, los partidos políticos de oposición parece que mantendrán su postura de rechazo.